lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 18 de noviembre libro de los hechos de los apóstoles capítulo 22 varones hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros y al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio y él les dijo yo de cierto soy judío nacido en tarso de cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de dios como hoy lo sois todos vosotros pero seguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a damasco para traer presos a jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados pablo relata su conversión pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de damasco como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía saulo saulo porque me persigues yo entonces respondí quien eres señor y me dijo yo soy jesús de nazaret a quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije que haré señor y el señor me dijo levántate y ve a damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo llegué a damasco entonces uno llamado ananías varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban vino a mí y acercándose me dijo hermano saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y él dijo el dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído ahora pues porque te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre pablo es enviado a los gentiles y me aconteció vuelto a jerusalén que orando en el templo me sobrevino a un éxtasis y le vi que me decía date prisa y sal prontamente de jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí yo dije señor ellos saben que yo encarceraba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de esteban tu testigo yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles pablo en manos del tribuno y le oyeron hasta esta palabra entonces alzaron la voz diciendo quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él pero cuando le ataron con correas pablo dijo al centurión que estaba presente os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado cuando el centurión oyó esto fue y dio aviso al tribuno diciendo qué vas a hacer porque este hombre ciudadano romano vino el tribuno y le dijo dime eres tú ciudadano romano él dijo sí respondió el tribuno yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía entonces pablo dijo pero yo lo soy de nacimiento así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno al saber que era ciudadano romano también tuvo temor por haberle atado pablo ante el concilio al día siguiente queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a pablo le presentó ante ellos hechos de los apóstoles capítulo 23 entonces pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de dios hasta el día de hoy el sumo sacerdote ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca entonces pablo le dijo dios te golpeará a ti pared blanqueada estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de dios injurias pablo dijo no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo entonces pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio varones hermanos yo soy fariseo hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a dios y habiendo grande disensión el tribuno teniendo temor de que pablo fuese despedazado por ellos mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza a la noche siguiente se le presentó el señor y le dijo ten ánimo pablo pues como has testificado de mí en jerusalén así es necesario que testifiques también en roma complot contra pablo venido el día algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían y beberían hasta que hubiesen dado muerte a pablo eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a pablo ahora pues vosotros con el concilio requerida el tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta cerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue más el hijo de la hermana de pablo oyendo hablar de la celada fue y entró en la fortaleza y dio aviso a pablo pablo llamando a uno de los centuriones dijo lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle el entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo el preso pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte el tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó qué es lo que tienes que decirme él le dijo los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta cerca de él pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto pablo es enviado a félix el gobernador y llamando a dos centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a pablo le llevasen en salvo a félix el gobernador y escribió una carta en estos términos claudio lisias al excelentísimo gobernador félix salud a este hombre ha aprendido por los judíos y que iban a ellos a matar lo libré yo acudiendo con la tropa habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa porque le acusaban le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de ley de ellos pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre al punto le he enviado a ti intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él pásalo bien y los soldados tomando a pablo como se les ordenó le llevaron de noche a antipatriz y al día siguiente dejando a los jinetes que fuesen con él volvieron a la fortaleza cuando aquellos llegaron a cesarea y dieron la carta al gobernador presentaron también a pablo delante de él y el gobernador leída la carta preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de cilicia le dijo te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó que le custodiasen en el pretorio de herodes hechos de los apóstoles capítulo 24 defensa de pablo ante félix cinco días después descendió el sumo sacerdote ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado tértulo y comparecieron ante el gobernador contra pablo y cuando éste fue llamado tértulo comenzó a acusarle diciendo como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia o excelentísimo félix lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley pero interviniendo el tribuno lisias con gran violencia la quitó de nuestras manos mandando a sus acusadores que viniesen a ti tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos los judíos también confirmaban diciendo ser así todo habiéndole hecho señal el gobernador a pablo para que hablase éste respondió porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación con buen ánimo haré mi defensa como tú puedes cerciorarte no hace más de 12 días que subí a adorar a jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno ni amotirando a la multitud ni en el templo ni en las sinagogas ni en la ciudad ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas teniendo esperanza en dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante dios y ante los hombres pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas estaba en ello cuando unos judíos de asia me hallaron purificado en el templo no con multitud ni con alboroto ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecían del concilio a no ser que estando entre ellos prorumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros entonces félix oídas estas cosas estando bien informado de este camino les aplazó diciendo cuando descendiera el tribuno lisias acabaré de conocer de vuestro asunto y mandó al centurión que se custodiase a pablo pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él algunos días después viniendo feliz con drusila su mujer que era judía llamó a pablo y le oyó acerca de la fe en jesucristo pero al disertar pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero félix se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad de te llamaré esperaba también con esto que pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él pero al cabo de dos años recibió félix por sucesor a porcio festo y queriendo félix congraciarse con los judíos dejó preso a pablo y y y y y y